Buenos días, Sofía, ánimo, buenas tardes. Es que nos tardamos en la reunión de seguridad, viendo algunos temas, pero ya estamos aquí con ustedes y, si les parece, vamos a preguntas y respuestas. Para atrás, no hace falta, siempre a todos se les da la palabra. Estamos inquietos, como la mayoría de los ciudadanos, presidente, con respecto a este secuestro masivo en Cancún de trabajadores de un concelter. ¿Pudieron platicar de esto? Sí, se me informó. Parece que es un conflicto de dos grupos. Todavía no se puede hablar de secuestro en el sentido de que sean bandas criminales, sino de dos grupos que tienen alguna actividad y que están en disputa, no se considera que haya secuestros así en el sentido conocido, sino que son diferencias entre dos organizaciones, no necesariamente criminales, de acuerdo a lo que me informan. Claro, no son métodos adecuados para dirimir diferencias. Esa es la información que se tiene del gobierno de Quintana Roo. Vamos a esperar, estamos pendientes sobre el asunto. Buenos días, Guillermo Cruz, de Quinto Poder. Presidente, usted ha hablado mucho del tema de la corrupción que se atiende de arriba hacia abajo y usted tiene conocimiento del tema de los gasoductos, que ya está en negociaciones. Yo lo que le quisiera preguntar es si va a haber responsabilidades para funcionarios que estén implicados en firma de convenios, oficios, convenios modificatorios. Ayer el director Bartlett habló de que si hay personas que estén involucradas en estos asuntos, habrá consecuencias. Entiendo que hay una negociación. Usted ha comentado que es un tema que le molesta por los montos de los que se habla y porque los gasoductos no son utilizados. Llegó a mencionar que por lo menos el diputado plurinominal Enrique Ochoa fue omiso. Tengo un expediente en el que se habla de funcionarios que participaron en la gestión anterior y que siguen en la Comisión Federal de Electricidad. Si me lo permite, quisiera compartírselo. No sé si pueda… Sí, de acuerdo. Pero digo, hay funcionarios que, si me lo permite comentarlo, creo que podrían ser sujetos de… Primero la pregunta concreta es por qué no hay una investigación de la función pública de la Fiscalía General de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera o de la Auditoría Interna de la Comisión Federal de Electricidad, sobre, por ejemplo, Germán Guerrero Escamilla, gerente de Operación de Gas, Rafael Duque, director financiero de CF Energía y CF Internacional, Eugenio Herrera Terrazas, director jurídico de CF Energía, Erick Olvera Rico, subgerente regional de Energéticos, Omar Chavero Chávez, gerente de gas en la Subdirección de Energéticos, Adrián Ortiz Martínez, gerente de control financiero de CF Energía, Adrián Montesioca Garduño, jefe de proyectos de vinculación del abogado general, Héctor Domínguez Cruces, subgerente regional de Energéticos Sureste en Veracruz, Juan Carlos Fregoso Serrano, asesor técnico de la empresa productiva Subsidiaria 6 en Veracruz, que es quien firmó los convenios modificatorios por los que se ampliaron los plazos para que los gasoductos, en lugar de que terminaran en un plazo, se ampliaran muchos meses más. Francisco Moreno Núñez, asesor legal de la unidad de gasoductos y Gustavo Varela Ruiz, que es el auditor interno. Ninguno de estos personajes ha sido investigado y usted ha hablado mucho tiempo del combate a la corrupción. Me llama la atención, digo, sería la… esa es la pregunta concreta. Además de ello, si me lo permite, quisiera, en vista de cierto asedio del que hemos sido objeto por lo publicado y por lo que vamos a seguir publicando, a ser responsable de cualquier cosa que nos ocurra al diputado Enrique Ochoa y al actuario Guillermo Turrent, de cualquier incidente que nos ocurra en quinto poder. Y de igual manera agradecer la intervención que ha ocurrido de parte del Mecanismo de Protección de Periodistas, del que está a cargo el señor Encinas, y de los organismos Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, porque creo que usted dimensiona los intereses económicos que se están tocando a raíz de este desfalco del que usted tiene conocimiento. Pero la pregunta concreta es si va a haber consecuencias, porque usted incluso la semana pasada habló de que se necesita terapia a la gente que está involucrada en casos de corrupción, pero ya pasaron prácticamente siete meses de su gobierno y no ha ocurrido absolutamente nada y ya están las negociaciones. ¿Cree usted que puede pasar algo? Sí, ya está pasando. Bueno, el hecho mismo que se haya dado a conocer lo de estos contratos por nosotros, pues significa que ya no se tolera la corrupción. Es que son procesos que llevan tiempo, no pueden haber juicios sumarios, no se pueden hacer acusaciones sin fundamento, sin prueba, sí, pero hay instancias para eso. Por eso, tenemos también que cuidar no sólo lo del debido proceso, sino sobre todo la dignidad de las personas. No es justo que se acuse sin pruebas, o sea, ante una autoridad competente o que una autoridad competente sea la que decida sobre la culpabilidad o inocencia de alguien. También son procedimientos que queremos seguir, pero eso no significa que se tolere la corrupción. En este caso de los gasoductos estamos buscando que se llegue a un acuerdo, porque sostenemos, tenemos que es mejor llegar a un acuerdo que irnos a un pleito que nos puede llevar mucho tiempo. Si no hay el acuerdo, pues entonces queda la vía legal. Podemos continuar con lo que ya se inició, porque hay medidas que llaman los abogados cautelares de las dos partes, tanto de las empresas como del gobierno. Entonces, como intervino el sector privado y me pidieron que desean ayudar para encontrar un acuerdo entre el gobierno y las empresas de los gasoductos, nosotros aceptamos esa propuesta. Me lo hicieron ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar y Antonio del Valle de la Sociedad de Negocios antes era la Asociación de Negocios, ahora es Consejo Mexicano de Negocios, vinieron los dos, me entrevisté con los dos, son los representantes más destacados del sector privado en el país. Y llegamos al acuerdo de que se abren negociaciones, se establece una mesa de diálogo para que se busque un acuerdo. Entonces, van a participar ellos dos como observadores, un representante de todas las empresas y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, Manuel Bartlett, y va a participar también como observador un representante de la Presidencia, el secretario particular, Alejandro Esquerra, para que se busque un acuerdo. Y se evite el ir a los tribunales internacionales, como está establecido en los convenios y se tiene el derecho, tanto los empresarios como el gobierno para asistir a los tribunales. Ya nosotros habíamos solicitado la intervención de estos tribunales porque hubieron también denuncias de parte de las empresas. Entonces, mi propuesta es que haya una especie de tregua en el proceso judicial sin que nadie pierda sus derechos para que se busque un acuerdo. Si no hay ese acuerdo, entonces se continúa con el proceso legal. A ver, eso que me preguntas me da oportunidad de informarlo a los mexicanos, porque en efecto se trata de contratos que implican un monto de alrededor de 80 mil millones de dólares. Y si se aceptan como están originalmente suscritos los contratos, implicaría pagar tarifas muy altas. Entonces, y estoy hablando de la Comisión Federal de Electricidad, que ese gas se utilizaría para la generación de energía eléctrica. Y si son caras las tarifas, implicaría aumentar los costos de la energía eléctrica. Por eso no es cualquier asunto, es algo que requiere de una atención especial. Yo espero que se llegue a un acuerdo para que de esta manera se allane, se resuelva este asunto. En cuanto a la seguridad de ustedes, primero decirles que les felicito por la investigación. Ese es el periodismo verdadero, auténtico, el periodismo de investigación, el que se hace cuando se comete una arbitrariedad, cuando se presume que hay corrupción. Eso es contribuir a que las cosas mejoren en nuestro país, es hacer un buen periodismo, no el periodismo que a veces se hace, afortunadamente cada vez menos, de encubrir actos de corrupción o seguir la máxima de obedecer o callar. Entonces, primero, felicidades. Segundo, todo nuestro apoyo para garantizar la libertad. Y que nadie puede tomar represalias, ni debe, es cuando se ejerce el periodismo que ustedes están llevando a cabo. Entonces, eso es lo que puedo comentar con Jesús, entrega toda la información. Si se confirman, respetando el debido proceso, acciones ilegales de algún funcionario, ¿se tomarían acciones? O sea, al margen de lo que usted dice de las negociaciones que entiendo, si se confirman acciones en las que estén involucrados funcionarios. Si hay denuncias y se confirman, se tiene que castigar a los responsables. Gracias. Gracias, buenos días, presidente. José Sobrevilla, de Noreste, Veracruz. ¿Cuándo va a conocer el pueblo mexicano un estudio detallado por secretarías de cuántos despidos están vinculados a la ley de austeridad y el impacto que han causado a las instituciones, principalmente en el ramo médico? Pronto, cuando tengamos ya terminado todo el proceso de ajuste en la estructura administrativa, vamos a informar para que se conozca en qué ha consistido el plan de austeridad republicana. Vamos a dar a conocer toda la información. Hay una queja constante de personas que han sido despedidas y no forman parte de las indicaciones que usted dio respecto a personas que estaban cumpliendo dobles funciones, etcétera, incluso en los institutos de investigación. Sí, todo eso se va a aclarar. Hemos aquí reconocido que han habido abusos, injusticias, se están reconsiderando todos esos casos, esa es la instrucción que tienen los secretarios. Pero en la mayoría de los casos el ajuste se ha hecho arriba, lo que acabo de dar a conocer en el Zócalo. Bueno, no hay asesores, como había antes, pues ya no hay secretarios particulares, no hay guardaespaldas, solo para los que son miembros del gabinete ampliado, no hay guardaespaldas, solo para los que atienden funciones de seguridad, en fin, no hay atención médica privada para altos funcionarios públicos, pues eso es austeridad. Decía yo que solo en la atención médica privada para altos funcionarios públicos y los seguros que tenían los altos funcionarios públicos, una especie de cajas de ahorro especial, se los platico a ustedes para que lo escuchen los ciudadanos, si un funcionario ganaba 200 mil pesos, dejaba de ahorro el 10 por ciento, 20 mil, y el gobierno con dinero del pueblo le aportaba otros 20 mil, de modo que ahorraba 40 mil al mes. Cuando se iba del gobierno a otro cargo, se llevaba ese ahorro. Mantener esa caja de ahorro especial para altos funcionarios significaba hasta 6 mil millones de pesos al año. Entonces, en los gastos médicos privados para altos funcionarios y en la caja de ahorro especial, pues se destinaban de 10 a 12 mil millones al año. Eso desapareció. Esa es la austeridad. Cuando yo digo en las plazas de que se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario, es cierto, no lo doy a conocer porque es de mal gusto, precisamente para no afectar la dignidad de nadie. Pero me consta, tengo pruebas de que se estiraban y que se pagaba con el presupuesto público. Entonces, eso tenía que llevarse a cabo. Ahora se acaba de autorizar la ley de austeridad y están inconformes. Imagínense, están diciendo que lo que se ahorre lo va a manejar de manera discrecional el presidente y que eso es equivalente a la partida secreta que manejaba Salinas. les diría yo no puedo decirlo, pero no me comparen. O sea, respeto, por favor. O sea, pero están muy nerviosos nuestros adversarios. ¿cómo va a haber partida secreta? Sí, una regla de oro de la democracia es la transparencia. Sin embargo, están molestos, sobre todo los de la prensa conservadora, los articulistas, hasta intelectuales, porque no sólo ya no son atendidos como antes, son respetados y siempre lo serán, sino que les molesta esta forma distinta de hacer política, porque son cambios que se están llevando a cabo. Pero sí vamos a informar por completo, a detalle cómo va a quedar el gobierno. Miren, algunos se sorprenden porque pensaban que lo que decíamos en campaña o desde hace mucho tiempo era discurso y que no íbamos nosotros a ser consecuentes. Imaginaron que iba a quedar nada más como era siempre en la retórica, en palabras. Yo en el libro que publiqué la salida hablo de que en el gobierno habían nueve mil plazas de alto nivel y que consideraba que podíamos conducir el gobierno con tres mil. sí, pero está escrito. Ahora quiero ver cuántas quedaron, estoy seguro que no hemos llegado a las tres mil, porque hay muchas resistencias, muchas resistencias, pero ¿para qué tanta gente? ¿saben? Me refiero en el gobierno, que haya mucha gente en México, eso sí, y que sean atendidos. ¿Cómo hicimos la campaña? Cuatro personas, dos compañeros en la conducción de la camioneta, César Llanes y yo. Entonces, si ya hay más, pues ya no me siento bien. Ya cuando de repente tengo más gente, ya me enredo. O sea, ¿para qué tantos servidores públicos? Imagínense, cinco, diez asesores, ¿cuándo los escucha uno o cuándo trabaja uno? Me tocó verlo en Nuevo Laredo, cuando fue a dar el banderazo para el comité de Morena. Nada más iba usted y César. Pero tengo otra pregunta, señor presidente. Al inicio de su administración, usted instruyó que las secretarías de Estado despacharían desde diversas entidades del país. Sin embargo, de acuerdo con una solicitud de información, la Secretaría de Cultura sólo ha despachado diez días en Tlaxcala y según la información proporcionada por la Secretaría de Cultura, hoy sólo laboran tres personas de comunicación social en ese Estado. ¿Tiene usted algún reporte o informe al respecto? Sí, mire, en eso no hemos avanzado. El propósito es llevar a cabo la descentralización del gobierno y repito que Medio Ambiente esté en Yucatán, que Turismo esté en Quintana Roo, que Pemex esté en Ciudad del Carmen Campeche, que la Comisión Federal de Electricidad esté en Tuxela Gutiérrez, que la Secretaría de Agricultura esté en Ciudad de Obregón. Está claro que Cultura esté en Tlaxcala, que la Secretaría de Educación Pública en Puebla, que la Secretaría de Bienestar en Oaxaca y hacia allá vamos, pero no hemos podido avanzar en ese sentido. Yo diría que de todas las secretarías es la que más avanzado es la de Energía en este sentido. La secretaria de Energía, Rocío Nale, ya está trabajando más tiempo en Villahermosa, Tabasco. además está a cargo de la construcción de la refinería de Dos Bocas y va a la obra una o dos veces a la semana y así quiero que sea en todos los casos, pero no hemos podido. desde luego es un proceso, no vamos a dejar esto de lado, se va a ir cumpliendo, vamos poco a poco. Son de los compromisos pendientes, se acuerdan que ayer hablamos de que se habían cumplido algunos compromisos y otros están pendientes, van a encontrar, creo que son 22 compromisos que están en proceso, uno de ellos es el que tiene que ver con la descentralización, pero no lo hemos olvidado. Ahora nos vamos para atrás. Buenos días, presidente, Shaila Rosagel, reportera del Grupo Healy, La Crónica, El Imparcial y Frontera Tijuana. Presidente, hasta la semana pasada se anunció que había unos, un poco más de cuatro mil migrantes centroamericanos que estaban ya en México esperando respuestas sobre su petición de asilo de Estados Unidos. ¿Le han dado datos nuevos sobre cuántos migrantes van a la fecha y en estos meses cuántos más o menos esperan que van a ser deportados de Estados Unidos para su espera en México? Y otra cosa, ¿qué les diría a legisladores de oposición y también a personas que se encargan de los albergues de migrantes de algunos excesos que se están cometiendo en la frontera en el tema migratorio en algunos albergues? Esa por una parte y también me gustaría preguntarle sobre qué está haciendo su gobierno para evitar que ocurran más tragedias como las que han estado ocurriendo también de migrantes que se lanzan al desierto y que están muriendo y también en el río Bravo. Esa pregunta en el tema migratorio y también preguntarle si ya recibió el informe de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre la carretera de Sonora que no se ha concluido y a paso junio entonces si tiene alguna nueva fecha para su conclusión o qué le informaron de la cuatro carriles. Gracias. Empiezo con esto. Miren, ya tengo un informe sobre la carretera de Sonora si les parece lo vemos el lunes nos va a informar el secretario de Comunicaciones y el ingeniero Cedri sobre esta carretera porque quedamos en informar entonces el lunes y mañana viernes va a estar Marcelo el viernes pasado mañana pasado mañana viernes Marcelo que debe estar llegando ahora de China entonces el viernes se va a informar acuérdense que dijimos que todos los viernes íbamos a informar sobre el tema migratorio entonces para tener toda la información de cuántos migrantes están esperando en México cómo está creciendo el número de migrantes el avance que hay en los compromisos que se tienen con el gobierno de Estados Unidos y el respeto a los derechos humanos o sea todo completo el viernes si les parece que otra cosa el lunes el lunes viene el secretario de comunicaciones y el ingeniero Cedri o sea para esta carretera porque les pedí amistosamente que me informaran porque se nos está demorando y se acuerdan ustedes que dijimos para abrir o para mayo y luego que junio y entonces ya les dije ya son muy responsables los dos son técnicos de primera han habido algunas dificultades de incumplimiento de empresas ya son muy poquitos los tramos que faltan pero no está terminados entonces quiero que aquí en la pantalla les informen sobre toda la carretera que está terminado que falta por qué falta y que ellos hagan aquí el compromiso de que se termine lo más pronto posible allá atrás compañero buenos días presidente preguntarle sobre el tema de los gasoductos ayer la comisión federal de electricidad da a conocer que existe una demanda una exigencia para que estas empresas cinco de estos siete contratos devuelvan poco más de tres mil millones de dólares en estas negociaciones que usted aceptó ayer con los empresarios estaría abierta la posibilidad de que ya no devuelvan este dinero que está exigiendo la CFE sí pero no nos adelantemos son dos partes y yo lo que quiero es que se demuestre que se tiene razón más que imponer convencer a nadie le conviene este quedar como prepotente o como abusivo y mucho menos como corrupto son otros tiempos ya tiene que haber ética en el comportamiento del gobierno y de las empresas una empresa abusiva que trafica con influencias que soborna que logra beneficios mediante trampas es mal vista quizá antes no pasaba nada pero ahora ya eso se terminó entonces una cosa es el negocio que es legal legítimo en las empresas y otra cosa es el lucro el robo el afectar los intereses de los ciudadanos los intereses de la nación entonces vamos por eso nuestra disposición al diálogo porque si ellos tienen razón hay que reconocerlo como también pedimos nosotros que ellos reconozcan si hay abusos y se puedan reponer las condiciones de los contratos de buena voluntad porque yo acepto el que haya esta negociación y acepté que se detuviese sin perder derechos el proceso de denuncia o el solicitar el arbitraje internacional es un paréntesis lo acepto porque me lo están pidiendo dos representantes de los empresarios de México y los considero gente íntegra que no van a ser encubridores de corrupción entonces este asunto va a ventilarse porque también eso es otra cosa importante en estos tiempos ya nada queda oculto no estamos hablando del tema se tiene que informar cómo es que se lleva a cabo este acuerdo y vamos a a estar dando información pero no puedo decir si no pagan los tres mil millones de dólares no hay acuerdo o nos tienen que pagar los tres mil millones de dólares no sabemos en una de esas es hasta más o es menos pero para eso es este la mesa el diálogo el ver papeles el este poder cotejar hasta precios yo siempre he comentado que en la globalidad porque se ha defendido de que es necesario convertirnos en parte de la aldea global se acuerdan de eso de ese discurso bueno eso implica también buscar ser uniformes estandarizar en tarifas en precios globalidad es también que se cobre lo mismo o algo parecido o similar a lo que se cobra por un servicio en México en España en Canadá en Estados Unidos no es globalidad el que en México tengamos que pagar más que en otros países por los servicios que prestan las empresas a los consumidores a los ciudadanos ¿por qué? ¿por qué vamos a pagar más por el cemento por la luz por la intermediación bancaria por intereses que en otras partes o por qué se va a cobrar menos impuestos a las empresas que en otras partes eso ya no es globalidad eso es libre comercio libre mercado globalidad pero en los bueyes del compadre entonces ese es el tema de fondo es decir a ver ¿cómo están las tarifas? ¿por qué nos quieres cobrar más a nosotros que lo que se cobra en cualquier otra parte? a ver ¿por qué nosotros vamos a pagar subsidios si en otros países no se paga subsidios? lo cierto es que se abusó y no había una separación entre el poder económico y el poder político eran lo mismo se alimentaban se nutrían mutuamente y se llegó al extremo de que las empresas ponían a los funcionarios y entonces el funcionario ya no era servidor público no era representante de todos los mexicanos sino era el defensor de los grupos de intereses creados entonces todo mundo está aceptando los empresarios todos de que hay que poner orden y de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie y ese es el proceso de transformación de cambio ¿Cuándo inician estas mesas? ¿Cuándo iniciará estos hoy lo informo a los dos dirigentes del sector empresarial tanto a Antonio del Valle como a Carlos Salazar hoy quedé en darles a conocer de que aceptábamos nosotros el que se abra el diálogo y ya lo informé al licenciado Bartlett y ya también les he dicho a ustedes nada más voy a formalizarlo que me va a representar Alejandro Esquer mi secretario particular presidente quisiera hacerle otra pregunta hace un par de semanas el pleno del INAI solicitó al SAT que diera conocer la estructura organizacional en la que había basado los despidos que había hecho en una primera respuesta el SAT dijo que no tenía este análisis que tenía algunos documentos en los que había basado este análisis usted ha dicho en otros días que se comitieron algunos abusos algunos excesos en el despido de funcionarios públicos usted cree que realmente con base en lo que respondió el SAT que no tenía este análisis como tal en el que se basó para despedir a sus funcionarios las demás dependencias que han hecho recortes han tenido este análisis le han presentado usted estos análisis de por qué van a despedir a estas personas en específico estos puestos en específico sí hay lineamientos generales muchos en una ocasión di a conocer 50 criterios del plan de austeridad todavía creo que era presidente electo luego lo repetí en otro documento está en los 100 compromisos que se hicieron todavía en marzo está en el proyecto de iniciativa de ley que enviamos para la aplicación de una política de austeridad republicana ahí viene ahora por ejemplo hubo un debate sobre eso en cuanto al número de años que podían permanecer sin tener vinculación con áreas parecidas en la iniciativa privada quienes desempeñaran cargos públicos todo esto que se abusó que también les molestó a algunos pero se pasaron se iban del gobierno a trabajar a las empresas si eran funcionarios de Pemex de más alto nivel a empresas petroleras privadas si eran funcionarios de Hacienda a bancos privados bueno un gran abuso en ese sentido por eso representaban aquí los intereses de grupos financieros y a veces hasta de traficantes de influencia se iban los expresidentes a trabajar a empresas extranjeras un expresidente se fue a trabajar de asesor o de consejero de una empresa de ferrocarriles durante su mandato se privatizaron los ferrocarriles y él se fue cuando terminó a trabajar a una de las empresas beneficiadas con la privatización otro presidente dio contrato a empresas energéticas porque él tuvo que ver con eso se desempeñó con en esos cargos de energía y luego fue presidente no tan legal que digamos ni tan legítimo y se fue a trabajar de consejero a una empresa extranjera del sector energético entonces un abuso por completo entonces es sector público es eso sector privado es otra cosa no mezclar los únicos negocios que deben de interesar a los servidores públicos son los negocios públicos bueno estos lineamientos generales si los conocemos pero mi pregunta específica es si hay un análisis que le hayan entregado dependencia por dependencia para que ellos sepan a quién tenían que despedir o por qué despidieron a estos empleados en específico la oficina de la función pública la secretaría de la función pública es la encargada de esto y definió lineamientos y le ha dado seguimiento a lo que están haciendo cada una de las secretarías y pronto como lo pidió el compañero vamos a dar a conocer cómo quedó el gobierno cómo estaba y cómo quedó sobre la partida secreta sobre esta política que se registró ayer en el Senado en el que la oposición cuestiona la discrecionalidad para que usted haga uso de los ahorros que se generen por la ley de austeridad que se acaba de aprobar si bien esto ya va a quedar en la ley porque la correlación de fuerzas en el Congreso permitirá que transite en ese sentido yo le quisiera preguntar si usted desde el Ejecutivo propondría poner en marcha medidas estrictas de rendición de cuentas y de transparencia o qué mecanismos concretos para transparentar por completo el ejercicio de ese gasto de ese ahorro que después del que usted va a poder disponer porque en esta ocasión usted tiene sus prioridades pero eso queda en la ley y cuando venga otro presidente pues también va a tener uso discrecional de esos recursos desde su punto de vista qué medidas pueden tomarse pues es un acuerdo para que la facultad como lo dije aquí se le traslade a la Secretaría de Hacienda que es la responsable del manejo del presupuesto pero qué medidas de rendición de cuentas tendría propondría usted que tuviera Hacienda para que no se cuestione justamente el ejercicio discrecional de esos fondos millonarios pues es que Hacienda tiene que informar permanentemente y existen mecanismos de control que tienen que ver primero con la oficina la Secretaría de la Función Pública lo que era antes la Contraloría pero además hay que informar al Congreso periódicamente al Poder Legislativo que es el encargado de aprobar el presupuesto y de llevar a cabo la vigilancia del ejercicio del gasto entonces ya existen estos mecanismos eso de lo de la transparencia fue una simulación que se hizo en el periodo neoliberal el crear organismos para la transparencia la sociedad civil nunca vieron nada saquearon al país y el Instituto de la Transparencia nunca presentó una denuncia de actos de corrupción al contrario el Instituto de la Transparencia sirvió de tapadera medios de información conservadores fueron los que impulsaron todo esto pero presidente usted considera que es correcto ese nivel de discrecionalidad que esos recursos puedan usarse para lo que sea sólo por decisión del Ejecutivo no no pero no lo voy a hacer así así está en la ley que se aprobó sí pero vamos a buscar la manera de dar esas facultades a la Secretaría de Hacienda que también tendría un uso discrecional sí el Reforma a veces nos confunde y piensa que soy Salinas o sea y ya con todo cariño o sea y respeto presidente también le tengo otra pregunta sobre otro tema ni modo que voy a tener una partida secreta como la que tenía Salinas que Reforma nunca dijo nada la única que habló de eso bueno dos que me acuerdo uno Pablo Gómez que hasta escribió un libro sobre la partida secreta y en el medio periodístico si por eso es bueno a veces ser mayor de edad este adulto mayor ya tener tiempo porque ya se han visto muchas cosas que a veces se olvidan pero la única que hizo un reportaje y una entrevista muy importante sobre la partida secreta fue Carmen Aristegui interesantísimo lo voy a recordar porque si no sabemos de dónde venimos no vamos a saber hacia dónde vamos le preguntó al finado presidente Miguel de la Madrid que si era cierto que se habían utilizado los fondos de la partida secreta durante el gobierno de Salinas y dijo que sí el expresidente y luego de manera lamentable lamentable intervinieron hasta familiares del expresidente Miguel de la Madrid y fueron a sacarle una carta en donde él dice que ofrecía disculpas porque él ya no estaba bien de su memoria no de veras entonces imagínense me ofende me dicen usted va a manejar una partida secreta o sea pues que le contesto al reforma no soy Salinas otro ya que estamos hablando de este tema que es interesantísimo por eso digo que lo más importante es la condena al régimen neoliberal porque engañaron al pueblo para saquear hicieron creer de que las privatizaciones eran la panacea para saquear desprestigiaron hasta el extremo al gobierno a los servidores públicos los puros y santos eran los de la iniciativa privada y no muchos llamados empresarios ni siquiera eran empresarios siguen sin ser empresarios eran traficantes de influencia bueno recordando una vez le graban una llamada porque antes grababan cuando existía el CISEN ya no hay ayer lo dije antier los opositores a nuestro gobierno pueden hablar con toda tranquilidad que no son escuchados como fuimos nosotros por años porque existía este el espionaje y la persecución a opositores entonces somos distintos una vez le grabaron a Telles a Luis Telles ¿y qué dijo Luis Telles? que Salinas ¿qué? se robó la mitad de la partida secreta ya no toquemos esos temas por favor la segunda pregunta presidente es quiero conocer su opinión sobre la decisión de la presidenta de Morena Jacob Bolensky de haber tomado un avión privado a Tamaulipas es una usanza de la 4T justamente evitar los vuelos privados usted qué opina de esta decisión pues es un asunto de partido eso no tiene que ver con el gobierno ¿pero tiene usted una opinión sobre el tema? es una decisión de los partidos este en el gobierno está prohibido en los gobiernos está completamente prohibido es lo que puedo comentar ¿pero es congruente con la filosofía de la 4T? sí nada más que yo no estoy ahora en actividad partidista yo tengo que ver con el gobierno o sea y también pues este no me carguen todo porque ya tengo con estar pendiente de los asuntos públicos me refiero a mis tareas pues tienen también su derecho este decirle a los de la policía federal que no se va a despedir a nadie que van a tener sus mismos sueldos sus mismas prestaciones que este no se va a obligar a nadie a que pase a otra corporación el proceso que se está llevando a cabo para que la policía federal los elementos de la policía federal pasen a formar parte de la guardia nacional es voluntario y este si reúnen los requisitos pueden pertenecer a la guardia nacional si no los reúnen de todas maneras no van a ser despedidos porque hay otras tareas que se van a seguir llevando a cabo desde la Secretaría de Seguridad Pública por ejemplo el gobierno contrataba que era otro negocio que tenían unos cuantos contrataba vigilantes o policías para cuidar instalaciones les decía yo que llegaron a contratar 50 mil elementos de la policía privada eran mucho más que los que cuidaban a la gente los que contrataba el gobierno para cuidar a funcionarios del mismo gobierno o instalaciones del gobierno se han estado eliminando y un grupo de la policía federal se va a hacer cargo de esta función por eso no se va a despedir a nadie no para nadie este va a haber reducción de salario yo entiendo que hay también resistencias porque es un cambio lo cierto es que estaba echada a perder esa corporación es mentira es mentira es mentira es mentira es miren un proceso de capacitación para incorporarse a la guardia incluso hay quienes por motivos de salud o por motivo o motivos de actividad física no pueden estar en la guardia porque lo que se está buscando es que en la guardia estén elementos aptos y sobre todo conscientes de que van a servir y que van a cuidar a los ciudadanos ¿por qué no le pedimos al comandante de la guardia que les explique la instrucción es que se les pague bien en la guardia es más acabo de hacer ese compromiso en el campo Marte van a ganar bien y van a tener todas las prestaciones pero hay muchas resistencias porque estaba mal lo de la policía federal se echó a perder sobre todo cuando pasó a formar parte de gobernación ahí se relajó la disciplina y se cometieron abusos muchos abusos entonces pues estaban mal acostumbrados algunos y por eso la protesta pero no se estaban portando bien sobre todo los de arriba no se estaban portando bien entonces este ya todos a portarnos bien y tienen todo el derecho de manifestarse todo el derecho ¿sí? Gracias presidente Antonio López de La Razón esta mañana también se vio movilización en la frontera sur de Chiapas dicen que alrededor de 20 camiones del Instituto Nacional de Migración Guardia Nacional Policía Federal y del Ejército se observaron saber si se recibió reporte del secretario sobre este tema se está reforzando nuevamente la seguridad ahí la semana antepasada un equipo de La Razón acudimos precisamente a Ciudad Hidalgo Chiapas y constatamos que pues en el río Suchiate no hay vigilancia de parte de la Guardia Nacional continúan pasando los migrantes autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores nos confirmaron que se determinó hacer un repliegue temporal para reorientar la estrategia toda vez que en esta zona pues existe comercio informal hubo resistencia por parte de estas personas y lo que menos quieren es tener problemas sociales entonces nos confirmaron que hubo un repliegue temporal para reorientar la estrategia y ahora está viendo esta movilización saber pues si ya se reorientó qué es lo que está pasando gracias el viernes les informa sobre todo esto todo lo que es la política migratoria la movilización se ve esta mañana no tenemos reporte al menos en la reunión de seguridad no se habló de eso y lo que sí puedo decirles es que va muy bien el plan que se está aplicando estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos con el gobierno de Estados Unidos y celebro que el presidente Trump haya reconocido que el gobierno de México está cumpliendo y que se aleja a la amenaza de la imposición de aranceles eso sí puedo decirlo dos más presidente buenos días noemí Gutiérrez de Efecto te debe preguntarle hoy en la mañana a pesar de que dijo que después iba a dar el informe sobre los despidos en la administración pública federal hoy en la mañana se protestaron aquí en la calle de Moneda un grupo de trabajadores de Canal 11 dicen que son 50 trabajadores que fueron despedidos injustamente incluso no se le están dando las indemnizaciones si usted ya tenía conocimiento de este caso y qué se hará y también preguntarle aunque finalmente el viernes se dará este informe en materia migratoria ayer se hicieron operativos en hoteles allá en Chiapas va a seguir estos operativos para detener a migrantes gracias bueno ahora se va a atender lo de el Canal 11 se va a ver de qué se trata se atiende aquí a todos en Palacio y vamos a darle respuesta a quienes están protestando demandando ser atendidos acerca de lo de Chiapas vamos a que el viernes les informen vamos a esperar a que haya el informe están en los medios lo digo así con todo cariño y respeto este muy minuciosos en denuncias como nunca qué bueno pero tratemos de tener toda la información para que este los medios no pierdan credibilidad mejor tener todos los elementos todo esto por ejemplo de la partida secreta o sea es de 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 risa hasta ahora estoy viendo por ejemplo unos mensajes en las redes de Coparmex nunca nunca se había visto eso bien hechos que cuestan muchísimo en contra del gobierno estuve viendo uno ayer es como un tafil por poco y me quedo dormido pero aquí eso no importa lo que importa es quién está pagando esa campaña ahora sí que como diría mi paisano que en paz descanse quién pompó quién pompó este mande estos operativos que se dieron ayer en los hoteles son reales están entrando personal de migración directamente gracias buen día estos operativos están existiendo presidente no es una campaña de medios están entrando a hoteles a buscar a migrantes eso usted lo valida puede ser que este que haya una actividad de ese tipo pero vamos mejor a esperar a que lo informen quienes son responsables de este plan es mucho mejor porque ¿qué quieren? que yo les diga si está bien que este entren a los hoteles a los moteles y saquen a los migrantes para que el milenio este destaque por eso le estoy preguntando si usted lo valida o no no le pido que me diga que sí simplemente si usted lo valida si usted está enterado si usted cree que forma parte del plan no tengo yo los elementos por eso quiero que el viernes el responsable del plan que es el secretario de Relaciones Exteriores con cinco responsables de áreas les informen bien porque si no este ese periodismo no ayuda pero no es que me perjudique a mí o que sólo me perjudique a mí perjudica también al periódico o sea porque no es serio eso o sea es sacar de contexto por eso por eso por eso está en todos los medios no únicamente en Milenio por eso le digo es un operativo que sucedió no que un medio está publicando sacando de contexto es un operativo que sucedió por eso yo les estoy respondiendo que el viernes se da la información completa yo no tengo esos elementos no no pero vamos a esperarnos y ya lo vamos a saber ¿a poco apareció en todos los medios? ¡Ah! este no pues está muy bien terminamos señor buenos días como usted dijo hace un momento ya vivimos mucho tenemos usted y yo la misma edad ya vimos mucho que ha cambiado pero se olvidan cosas y ahorita que está hablando tanto de medios y de todo yo quiero para hacer una pregunta pero primero quiero recordar como era antes señor que era la represión del Estado porque yo veo que le dicen tantas cosas que yo temo que un día salga por ahí y ya no vuelva a regresar estas mañaneras porque le han dicho de todo ya se acuerda en Cancún no le dijeron mentiroso le hace Emilio Azcárraga un periódico que se llamó Suma y me hace la directora me da toda la dirección toda toda la confianza hacemos todo toma posesión anuncia el gabinete el presidente Ernesto Zedillo y yo mi gabinete mi encabezado decía decepcionó el gabinete ¿por qué? pues porque la bolsa bajó de inmediato al conocer los nombres dos días después me habla Jacobo Sabludowsky que la instrucción de Emilio Azcárraga era que el señor Carlos Salomón tabasqueño iba a mandar un señor alguien un censor para que estuviera todos los días en el periódico a ver qué podíamos publicar o qué no podíamos publicar nos salimos treinta y nueve no nada más yo renunciamos treinta y nueve personas así era la represión señor y más allá todavía o sea dos veces intentaron secuestrar a mi hijo este abogado tan famoso ahora Coello era ese subprocurador tan 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 fuerte y había este caso de las violadas del sur no sé si usted lo recuerda porque la memoria olvida cosas y eran los las escoltas de Javier Coello y como yo lo estaba investigando qué respondía el gobierno cómo era la represión pues intentan secuestrar a tu hijo a ver si te callas o a ver si no te callas y luego Chihuahua señor Chihuahua el señor porque todavía era legal meter a un periodista a la cárcel por el delito de difamación y ahí voy dos veces a la cárcel sin que nunca jamás pudieran negar que era verdad lo que yo decía entonces yo simplemente quería decir esto esto que se nos olvida cuál era la represión del Estado hasta dónde podían llegar y no se diga por la vía porque a mí yo tuve pleitos por la vía penal y también por la vía civil y por la vía civil mi casa que yo había pagado dos hipotecas para tenerla pues tranquilamente el señor expresidente López Portillo porque yo dije una verdad la señora era una encueratriz fue todo lo que dije 17 películas donde ella salía desnuda entonces mi pregunta va a esto señor esta esto que vivimos que venimos viviendo 40 años y de pronto llega y hay un cambio brutal pero hasta dónde va cuánto más va a aguantar todo el tiempo miren no vamos a dar ni un paso atrás ni un paso atrás el caso de los medios yo conozco la historia hubo una frase muy fuerte que nada más la repito para contextualizar cuando cae el porfiriato y triunfa la revolución maderista la prensa que estaba al servicio del régimen se desata el presidente madero yo creo que ha sido el presidente más atacado en la historia de México y periodistas e intelectuales conservadores que guardaban silencio porque tenían subvenciones del gobierno entonces ya cuando estaba la prensa totalmente fuera de sí que llegaron a crear periódicos por ejemplo había uno que se llamaba el ojo parado en contra de Gustavo Madero porque tenía malo su ojo bueno eran tantos los ataques que precisamente Gustavo Madero Gustavo dice en un discurso me cuño una frase le muerden la mano al que les quitó el bozal eso no se lo perdonaron nunca por eso fue tan terrible su muerte que hacía Madero garantizar las libertades por eso es el apóstol de la democracia todo esto recordarlo para que todos actuemos con responsabilidad yo este creo que es importante la polémica que es importante la crítica el derecho a disentir garantizar el derecho de manifestación y que este haya respeto pero con toda la libertad nada más que no se me enojen cuando yo utilizo el derecho de réplica porque si calienta o sea cómo no va a calentar de que digan este va a manejar la partida secreta que diga el reformas espérate eso si calienta o sea no soy Salinas vamos respetándonos o el que otros periódicos sin contexto estén nada más buscando las podridas del huacal entonces es muy interesante esto pero sí cambió nadie nadie va a ser perseguido censurado limitado en sus manifestaciones nadie aquí este no le vamos a pedir a nadie a ningún director autor de un periódico de un medio nada es libertad es que hay que ver hay que ver el que está en canal 11 es un profesional Álvarez Lima es un profesional yo le pedí que nos ayudara en el canal 11 porque era senador estaba muy tranquilo ahí claro que ya no es el tiempo de antes ahora los senadores a veces ni duermen ayer antier pero este ya fue gobernador ya estuvo en el canal 11 es un profesional entonces le tengo toda la confianza es que no sé este qué está sucediendo o sea tengo que informarme primero para poder este responderles no pero se va a tender esto se va arreglando antier por ejemplo se acuerdan cuánto tabulla cuánto ruido con lo del CONACYT antier día conocer en el Zócalo que se entregaron nueve mil becas más para estudiantes de posgrado en CONACYT y la directora del CONACYT premio nacional de ciencias 2017 una mujer inteligente con convicciones honesta pero había ahí un grupo que se sentían dueños del CONACYT pero no sólo eso la mayor parte de los recursos del CONACYT se transferían a las empresas creo que eso ya se los explicó claro que hay reacciones pero ofrecemos disculpas por todas las molestias que ocasionan estos cambios la cuarta transformación ustedes creen que no podríamos resolverlo de otra manera como se hacía antes a ver vamos a hablar con los directores de los medios no hablando de medios hablamos con los directores de los medios nos entendemos pues ya no es así ya no es de esa forma que a los intelectuales no te van a faltar tus becas no te va a faltar la subvención para tus revistas vas a tener contratos en el gobierno ya no entonces si le seguimos así vamos a tener puros aplaudidores y va a ser muy aburrida la vida o sea me la voy a pasar bostezanto todo mi cariño abrazados protegidos todo el estado pero vamos a proteger a todos lo estamos haciendo sinaloa sinaloa 18 municipios 15 son tuyos presidente mirza uribe gaceta del aire que podrías hacer por los periodistas en sinaloa que no como nos podemos sentir seguros protegerlos abrazarnos abrazarlos como se está haciendo que la subsecretaría de gobernación Alejandro Benzinas siga protegiendo a los periodistas como ya lo estamos llevando a cabo hay hasta ahora cerca de 500 periodistas protegidos y si se requiere más se va a seguir protegiendo Sinaloa estuvo feliz porque estuvo allá López Obrador Sinaloa necesita López Obrador y son 15 tuyos presidente ¿qué le vas a hacer? No, no, no el pueblo de Sinaloa es un pueblo extraordinario es un pueblo trabajador Sinaloa Sinaloa es el estado que más produce alimentos para México ¿cómo se siente? ¿cómo sentiste allá estar en Sinaloa en ese sentido? Me siento muy bien he ido como presidente a Sinaloa creo que en tres o cuatro ocasiones y estamos haciendo obras en Sinaloa en beneficio del pueblo dos hospitales dos hospitales están haciendo gracias a los apoyos que está dando federal dos hospitales están haciendo las presas dos presas los caminos el drenaje plurial todo está mejor pero te encargo mucho a OME tenemos un buen presidente municipal allá te encargo mucho a OME vengo por los aumenses representación de todos más que prensa prensa somos aquí todos te queremos en ese sentido los que podemos AOME 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 sí y la lluvia y nos estamos jugando sí hay que buscar la forma de terminar rápido los trabajos para evitar inundaciones mil quinientos millones se necesitan para poder hacer las cosas y ayudar es la verdad la primera vez porque los demás presidentes que han estado los del frente nos han estado echando a pura fregadera no ha servido para nada y ahora que llega llegó este vil y puso el cascabel al gato la vibra chillando pues ahora están hablando al del frente y empiezan a estar fregando y cuando están haciendo las cosas bien por fin así dice Mirza en Gaceta del Aire perdónenme pero soy muy desgraciada arriba Sinaloa arriba México ¡Gracias!